¡Prepárate a ti! ¡Dive hasta la muerte! Mazatlán y Navojoa se trenzaron en un duelo de picheo, estelarizado por Edgar Torres y Félix Tubrón, quienes se mantuvieron en la loma de los disparos por siete entradas. Los locales pegaron primero con Sencillo de Sazueta, emparejarían los venados con cuadrangular de Maxwell León y por la misma vía Navojoa consiguió quedarse con el juego, botando la pelota a Zahel Sánchez. En el Palacio Sultán, ¡ganaron los águilas! Los regios inauguraron en el marcador con Sencillo de Serrano y doble de Valenzuela en la segunda entrada. Siendo esto todo lo que le permitiría el staff de picheo de Mexicali. Por su parte, los águilas contestaron en el cuarto rollo con cuadrangulares de Juárez y Choice para darle la vuelta al compromiso 3x2. Cerraría la pizarra en 4x2 el ex-sultán Alex Mejía empujando a Leo Heras. Llegamos a Ciudad Obregón, donde los yaquis siguen con la fiebre del liderato de la primera ronda. El cubano Arrué Barrena continúa haciendo ruido y con su octavo cuadrangular de la campaña, siendo este de dos carreras, dejó el score final en 3x1 a favor de Algodoneros. Pasamos a Culiacán. Los charros ahora tuvieron el bateo oportuno y consiguieron doblegar 5x1 a los tomateros. Por favor, denme el en aumento a Luis Iván Rodríguez, que sigue tremendo en la lomita. Su quinta victoria de la temporada la forjó trabajando por espacios de seis entradas, en las que si bien recibió siete hits, apretó el brazo para solo permitir una carrera. Y lamentablemente para Cañeros, ya comienzan a apestar a eliminados. A la defensiva, Hermosillo necesitó de seis serpentineros para lograr la blanqueada sobre los mochis. En tanto que a la ofensiva, tronó el madero de Nico Vásquez para sumar dos de las cuatro carreras con las que se llevaron el encuentro. ¿Cómo van las series? Águilas, Algodoneros y Naranjeros ya se adueñaron de sus compromisos. Charros, Tomateros están empatados a un juego. Y por último, Mayos, que acaba de adelantarse en la serie que recién inició. Hasta aquí el reporte de las series 13, juego 2. Nos vemos en el próximo video.